De acuerdo con la ley de tránsito vigente, llevar niños con menos de 5 años en una motocicleta es una falta que amerita una multa de 220,774 colones y acumulan 4 puntos en la licencia. Las autoridades de tránsito en Pérez Celedón hacen el llamado para evitar este tipo de situaciones en especial en distritos a lo interno del cantón, donde es frecuente ver menores en motocicletas y en muchas ocasiones sin artículos de seguridad. Zonas como Pejiballe, Platanares y Cajón están en la mira de las autoridades. En el 2019, un total de 134 conductores de motocicleta fueron sancionados por esta razón, pero las autoridades de tránsito en la zona saben que hay muchos más casos. Las autoridades advierten que no deben viajar más de dos personas en la motocicleta. No es extraño ver un adulto con dos escolares camino a la escuela o un adulto en bicicleta con uno o dos niños en la barra. De acuerdo a la reforma que se dio hace años, un menor de edad de menos de 5 años no puede circular en una motocicleta. Además, si circula debe ir en la parte de atrás, no en la parte de adelante. Muchos cometen el error de colocarlo en la parte de adelante y eso no es así. Debe ir como que si fuera un pasajero normal en la parte trasera y debe ser mayor de 5 años con su dispositivo de seguridad adecuado, que es el casco. En cuanto al uso de los artículos de retención para el transporte de menores en carros, los generaleños sacan una buena nota en esta primera semana de clases. Hasta el momento, los controles de la policía de tránsito no registran infracciones por este motivo. Eso varía. Las casas fabricantes tienen varios diseños. Eso va acorde a la edad y al peso. Entonces, las personas que vayan a adquirir un dispositivo de esos deben de tener presente o deben de indicarle al vendedor cuál edad tiene su hijo y qué peso. Y más o menos proyectar la durabilidad que va a tener esa silla o el tiempo que le va a ser útil. Los controles para vigilar que la integridad de los menores se proteja seguirán por parte de la policía de tránsito en Pérez Celedón y toda la zona sur.